Yo soy Laura Doléguez, diseñadora de la marca Novio, es una marca mexicana que nace en diciembre del año pasado y estamos enfocados en generar piezas que estén pensadas en los cuerpos latinos. Estamos muy enfocados en los cuerpos porbiliños, en resaltar la silueta femenina y bueno, qué mejor manera de nacecer la silueta femenina con nuestras raíces. Entonces, trabajamos con artistas mexicanos, estamos trabajando con artistas mexicanos que no tienen tanta discusión como los son Guajaca y Chiapas y quiero que realmente nos damos a la tarea de conocer más de nuestras raíces. Empezamos a trabajar con la comunidad de YouTube, que es una comunidad de artistas mayas y bueno, hace un arduo trabajo de ellas, de la marca, hemos generado un mix de piezas japonesas con mexicanas porque creo que en realidad como que los mexicanos todos somos mexicanos, entonces eso le agrega como un plus a las piezas. Es la transición de una mujer normal a una mujer samurái porque quiero generar ese empoderamiento de las mujeres que tenían las mujeres samurái en aquel entonces. Entonces sería cómo se vestiría hoy en día a la mujer samurái. Y bueno, está enriquecido con las flores sabiendo y las flores sabiendo en Qatar. Y oye, todos los colores y todo lo que ustedes utilizan son muy neutros. ¿Esto tiene que ver también con parte de la de la marca? Tiene que ver con parte de las flores sabiendo en Qatar, justamente, que usaban como colores muy neutros, pero de repente le metían colores muy coloridas. Entonces, las piedras pensaban también para hacer como las peleas de los samurái. Y eran prendas como muy, de todos muy sobres, por eso también usé la paleta de blancos y negros. Y sí, fue por eso que usamos estas paletas. ¿Y ahí ven para todas las tallas o sobremedidas? ¿Cómo funciona? Funciona. Realmente, te digo, nos enfocamos a tallas muy corpitiñas. Estamos hasta la talla 11, aparcando más o menos. Y las piezas pueden ser a la medida porque queremos tomar los principios de la alta costura, que es como piezas a la medida. Entonces, cada cliente puede llegar y pedirnos la pieza que les gusta exactamente a su medida y que le horne perfectamente bien a su cuerpo. ¿Y el día de hoy están presentando su primer prenda unisex? ¿Perdad? ¿El día de hoy están presentando su primer prenda unisex? ¿Va a haber más prendas así o va a ser la única? Sí, esperamos tener a futuro más prendas unisex porque realmente nos los ha pedido mucho el público. Y creo que también los presentan prendas más innovadoras y como nuevas propuestas. Entonces, sí planeamos abarcar más ese punto de prendas unisex. Y, bueno, este primer kimono es también un poquito, no tan experimental para los hombres, porque realmente de repente como que les da un poquito de miedo experimentar. Entonces, tiene el textil, ese traje natural. Entonces, ese textil les ayuda a que no se vea tan fuera de lo común, pero con el toque innovador.